1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Facilito, ¿eh? Repetimos de marcha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora vamos pulsando por adelante y por atrás con la derecha adelante cambio de peso atrás cambio de peso adelante cambio de peso y atrás cambio de peso y acá tenemos la mitad ¿vale? Repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora me giraré un cuarto de vuelta ¿vale? hacia este lado y contaremos 8 Me giró al principio para que veamos como contamos 8 ¿vale? Se diga, el primero se diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para que sea más fácil contamos 3, 3 y 2 Es decir, si diga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Más fácil de recordarlo Es decir, abro, cierro, perdón Abro, abro, cierro, abro, abro, cierro, abro, abro ¿Vale? Son los 8 Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Cambio de peso sobre la derecha que es lo más importante ¿Sí? De principio, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cursamos por adelante Por atrás Por adelante Y bueno, empezamos Derecha, izquierda, cierro Y izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda ¿Sí? Vamos con los últimos 8 ¿Sí? Fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7 Rock Cha, cha, cha Cha, cha, cha Rock Atrás Y cambio de peso sobre la izquierda para volver a empezar Y se acabó Le metimos Rock Cha, cha, cha Cha, cha, cha Rock Recobre Cambio de peso y hemos tenido la pared. Las demás son iguales, ¿vale? Empezamos con la segunda, hacemos todo la primera y empezamos con la segunda, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulsamos por avante, por atrás, por avante, por atrás, empezamos con la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rock. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Rock. Cambio de peso. ¿Sí? Vamos con la segunda, lo mismo a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulsamos por avante, por atrás, por avante, giramos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rock al avante. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Rock atrás. ¿Bien? ¿Sí? Seguimos una parada más, lo mismo a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulsamos adelante, atrás, adelante, atrás, giramos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rock al avante. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Rock atrás. Cambio de peso. Vamos con la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulsamos adelante, atrás, adelante, atrás. Giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rock. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Rock. Cambio de peso. Musica. Musica. Un saludo. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei il mio cuore, oh Amore, sale per sempre a mia, oh Maria. Ti amo, donna, mia, Maria, Maria. Tu sei la mia donna, oh Madonna. Tu sei il mio cuore, oh Amore, sale per sempre a mia, oh Maria. Amor, 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 Amor Dar cine știe, cine știe Iubi con el culo, te iubes Strega luna, stigla se Unde ești, eu te dores Am să strig fără cuvinte Lumele te o am să-l grif Ca să știe lumea toată Iubi con el, in regoști ca să-l Tu sei la miadrona, oh matona Tu sei la miadrona, oh matona Tu sei la miocore, oh amore Sare-me sempre mía, oh Maria Ti amo, mărrona mía, Maria, Maria Tu sei la miadrona, oh matona Tu sei la miocore, oh amore Sare-me sempre mía, oh Maria Amo, donamia, Maria, amor Dar cine știe, cine știe Iubitul când nu te caude Strima soare să-și cuitească Unde ești sufletul meu N-o să spui fără cuvinte Numele te-au cunoscut Ca să știe lumea toată Cuidem recostit eu sunt Tu seră-mi, donam, om, donam Tu seră-mi o core, om, om, om Sare-mi înseamnă, Maria, om, Maria Ti amo, donamia, Maria, Maria Tu seră-mi, donam, om, donam Tu seră-mi o core, om, om, om Sare-mi înseamnă, Maria, om, Maria Ti amo, donam, donam, Maria, Maria, amor Ti amo, donam, donam, Maria, Maria, amor